Bueno, en primer lugar quiero agradecer enormemente a los panelistas que han aceptado la invitación para participar de esta instancia y también a quienes nos estén siguiendo por YouTube con la transmisión en vivo. Damos entonces inicio a este evento que tiene como nombre Residenciales de Larga Estadía para Personas Mayores, la Participación y el Control de la Sociedad Civil. Y este evento consta de dos encuentros. Este es el primero de ellos, donde contamos con la participación de destacados panelistas que son especialistas en el área de envejecimiento. El tema que nos convoca está relacionado con los establecimientos de larga estadía, también llamados residenciales de personas mayores o residencias de larga estadía. Y si bien la cantidad de personas mayores que residen en establecimientos de larga estadía no es tan elevada, si pensamos en la población mayor de Uruguay, es aproximadamente un 4% de las personas que tienen 65 años y más que residen en este tipo de establecimientos. Pero sin embargo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, estos establecimientos de alguna forma han entrado en la escena pública y en las noticias de los medios de comunicación con una presencia muy importante. Y se trata de un área en donde hay aún muchos vacíos y muchas ausencias en términos de lo público y muchas cosas por trabajar. Entonces, desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, en tanto un espacio académico que está orientado a trabajar sobre la temática de la envejecimiento y de las personas mayores, nos hemos propuesto generar este espacio de encuentro para aportar a la construcción de un espacio que nos permita pensar el modelo de cuidados y de atención que tenemos en Uruguay en relación a los establecimientos de larga estadía. El objetivo de estos encuentros es apoyar, incentivar la discusión y la posible conformación de una red que se ofrezca como un interlocutor y de alguna forma como contralor de estas residencias de larga estadía para garantizar los derechos de las personas mayores. En ese sentido, en este primer encuentro, hemos invitado a cinco destacados panelistas, especialistas en el área, y vamos a contar con un espacio de 15 minutos para que cada uno nos cuente cómo es la situación en cada país en relación a la participación de la sociedad civil en los establecimientos de larga estadía, cuál es el rol que juega la sociedad civil en los establecimientos. Y también para que nos cuente el panorama sobre la situación de los establecimientos de larga estadía y el papel del Estado en cada región o en cada país. En ese sentido, contamos con invitados de Uruguay, Robert Pérez por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Agueda Restaino por la Redam Uruguay, ahora en un momento les voy a presentar uno a uno en la medida que les pase la palabra, Feliciano Villar de España, Nelly Arredondo de Argentina y Mercedes Cerda de Bolivia. Si les parece bien a los invitados, les paso la palabra para poder comenzar con esta presentación. Una aclaración importante es que los asistentes a través de YouTube pueden hacer preguntas a través del chat de YouTube. Entonces al final de este encuentro tendremos un espacio para que los panelistas respondan esas preguntas. Si les parece bien entonces, le paso la palabra a Agueda Restaino, que es representante por Montevideo de la Red Nacional de Personas Mayores, la Redam de Uruguay, y secretaria de la Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos, y trabaja en el tema de vejez desde 1990, habiendo participado en múltiples congresos nacionales e internacionales en el tema. Agueda, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí en mis 80 años estar participando con expertos en el tema. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de la participación y la incidencia política pública. Lo hablo a término general y después hablo un poco sobre el tema de las residencias. Voy a referirme directamente a la participación. Como integrante de la Red de Organizaciones de Personas Mayores, REGAM, quiero destacar la importancia que tiene un trabajo en red y nuestra participación política para incidir en las políticas públicas en el tema de vejez y envejecimiento. Como colectivos, construimos, o por lo menos intentamos, construir nuestra propia identidad como colectivos. Hemos logrado en estos últimos 10 años avances significativos, logrando que nos visibilicen un poco más y cambien la mirada hacia los viejos. El acelerado proceso de envejecimiento lleva a otro paradigma. Hace que reconozcan nuestro trabajo como sujetos de derecho, defendiéndolos con nuestra participación. Hemos logrado que INMAYORES estableciera un vínculo de trabajo con nosotros a través de la Red Nacional de Personas Mayores desde el 2009, con el objetivo de promover y asegurar que la participación sea reconocida como un derecho fundamental en la definición de política pública. Esto logra que nos conozcan más a lo largo del país y que tomen en cuenta nuestras demandas, la diversidad que existe de acuerdo a la región y qué reflexiones sobre todos los temas que nos atañen. En este sentido, corresponde señalar que el vínculo de la Redán con INMAYORES no está libre de tensiones, ya que si bien INMAYORES representa un organismo que trabaja para incorporar a las personas mayores como sujetos de derecho, no deja de ser un organismo estatal a donde nosotros hacemos llegar nuestras demandas. Esto a partir de marzo de este año, con el cambio de autoridades. Si bien hemos tratado de llegar aún, no nos escuchan y dejamos de estar en ese rango activo con el Estado. Por eso, insistimos en la importancia de nuestra participación, tratando de lograr fuerza en la Redán, mostrando autonomía, abordando los temas de la vejez en conjunto y como lucha colectiva. Estamos en la construcción de nuestra identidad como Redán. Para contar algo de lo hecho de estos 10 años, podemos decir que tres hitos han marcado fuertemente nuestro trabajo. La aprobación de la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores y Mayores, la Ley de Ratificación y Aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, convención y en diciembre de 2019, el reconocimiento especial otorgado por la OEA a la experiencia de promoción de la participación de las personas mayores en la política pública, materializado por el vínculo inmayor-redán en esta década. También debemos destacar que nuestra participación ha hecho que vayan para atrás en la intención de desmantelar el Instituto Nacional de las Personas Mayores que actuamos en el Parlamento para que esto se fuera para atrás. Debemos seguir con fuerza y autonomía porque hay temas que no nos tienen en cuenta, como la violencia y maltrato, los establecimientos de larga estadía, la justicia, la accesibilidad, el respeto de los derechos humanos, entre otros. Continuamos trabajando firmemente, siendo protagonistas, influyendo y elaborando acciones pendientes a garantizar los derechos consagrados en la Convención. Tomamos como eje el objetivo de la Convención que es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Tenemos derecho a mantener la independencia y autonomía, a tomar decisiones, a la autodeterminación, a defender nuestro plan de vida. Llevamos cuatro meses de aislamiento social a raíz de la pandemia por COVID-19, una crisis sanitaria que se manifiesta además en otros ámbitos de la vida cotidiana, como el económico, social, político, cultural y espiritual. Una crisis que debilita el respeto y garantía de los derechos humanos, logrando que uno de los grupos más invisibilizados adquiera un aparente protagonismo en los discursos políticos, en los medios de comunicación y en las redes. Un protagonismo ubicado en los propios prejuicios y estigmas sobre la vejez. se vuelve a la visión entrejada sobre nosotros, como viejos, como sujetos vulnerables, dependientes, con una falsa protección, corriendo el riesgo de amenazar nuestra integridad y la dignidad de todas las personas mayores. una medida de aislamiento social sin tener planes de atención integral con mensajes netamente discriminatorios, donde la pandemia desnuda la precarización de acciones que tienen hacia las personas mayores. Apareciendo el enfoque tradicional de la vejez, una imagen negativa, distorsionada, enfocada en aspectos deficitarios de interior y dependencia, alejando a los seres queridos en los lugares donde muchas personas se encuentran en residencias de larga estadía con motivo de cuidado y permitiendo que aumente la depresión, la soledad, el abandono, entre otros. Quiero reforzar el tema de la participación teniendo en cuenta que somos seres políticos, independientes de la edad, con derecho a la participación política, como dice el artículo 8 de la convención. Los estados están obligados a escucharnos porque esos son los acuerdos firmados no solo en el país, sino también a nivel internacional. Debemos destacar que la participación la debemos considerar como una incidencia en la política pública. Es una capacidad colectiva de intervenir en asuntos públicos como sujetos de derechos. Podemos colectivamente incidir y decir cómo tienen que actuar los políticos en el tema de vejez y envejecimiento, recordando que la participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están vinculados a la política partidaria de forma directa y cuya acción pretende influir en el proceso político y en el resultado del mismo. Esto tomando en cuenta la participación política como el mecanismo social entre colectivos de intereses diferentes. O sea que serían los individuos los encargados de llevar a cargo acuerdos entre intereses confrontados con el fin de encontrar soluciones comunes a todos. Dado que somos un colectivo el de personas mayores que no importa es que tenemos que mostrar que existimos que podemos opinar y que nos deben escuchar que además podemos ejercer y tenemos que ejercer el monitoreo político y ver si se cumplen las acciones propuestas con tantas las deficiencias que tenemos en los hogares en las residencias de larga estadía. Hemos hecho dos planes de envejecimiento y de jefe y estamos esperando la actuación con el Estado para efectuar el tercer plan y aún no nos dicen los motivos que por qué no empezamos. Lo hemos planteado nuestra participación en las tres jornadas parlamentarias que hicimos adultos mayores diputados por un día donde los establecimientos de larga estadía estuvieron y están en nuestras demandas como cosa urgente y prioritaria. Como Redán hemos demostrado en todas las instancias como informativa consultiva y de monitoreo que somos capaces de manejar nuestras vidas con madurez con autonomía. Hemos sido socios imprescindibles para el Estado y ahora desconocen la importancia que tiene esta población y el peso político que tenemos que puede dar vuelta una elección. Debemos seguir avanzando a pesar de la ignorancia de los dirigentes y estancia de trabajos fundamentales y trascendentales para incorporar el enfoque de derechos humanos y el proceso de elaboración de políticas públicas. Debemos recalcar que no somos homogéneos como grupo de riesgo como dicen. Existen múltiples vejeces. Cada uno de nosotros construye su vejez en forma única y singular. Se deben tener en cuenta las distintas situaciones por ejemplo donde viven con quien vive como es su entorno y se replantea el enfoque de la vejez desde el punto de vista de los derechos y en forma integral. Y para terminar digo que tenemos un instrumento jurídico vinculante como es la convención y debemos exigir que se cumpla y pedir a los otros países que aún no lo tienen firmado que la firmen porque es un instrumento que los países los estados deben usar para nuestro para nuestros derechos. Así que bueno elevar nuestra voz salir de la oscuridad y mostrar que podemos y lo haremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Aguedan. Estuve en tiempo Estuviste perfecta en el tiempo muchísimas gracias por eso cada participante tiene 15 minutos le pasamos ahora la palabra a Robert Pérez que es psicólogo doctor en salud mental comunitaria por la Universidad de Lanús profesor titular del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y es coordinador del Centro Interdisciplinario desde donde estamos organizando este evento Robert adelante gracias Caro si nosotros vivimos acá bueno primero agradecerle a Agueda a varias de las cosas que dijo me allana mucho el camino de lo que voy a presentar ahora y agradecerle a nuestros compañeros de España de Bolivia de Argentina ayudarnos a pensar un poco esta situación nosotros vivimos en un país donde un país envejecido Uruguay hoy es el país más envejecido de América del Sur y uno de los más envejecidos de toda la región en poco tiempo va a ser va a haber tantas personas mayores de 60 años como menores de 15 actualmente tenemos de cada 10 personas del país 2 tienen 60 años o más y es de esperar que en los próximos años eso se incremente cada vez más e incluso el grupo que más crezca sea el de las personas mayores de 80 años o sea también tenemos una característica que eso sí es una característica en la región que de cada 10 personas mayores de 60 años 6 viven solas o con una pareja mayor y tenemos una gran feminización de la vejez y también el 95% que hay capaz que hay una diferencia con lo que pasa por ejemplo en Bolivia pero en nuestro caso el 95% de las personas mayores viven en un núcleo urbano en zonas urbanas eso da la pauta de cómo es la situación actual en términos poblacionales en términos de las necesidades de cuidado pero sobre todo cómo cómo va a ser en el futuro entonces nosotros estamos muy interesados en cómo pensamos los sistemas de cuidado a largo plazo para las personas mayores y es interesante porque cuando planteamos esto parece que siempre estamos hablando de unos otros que son las personas mayores o los viejos o las viejas y no no se tiene mucha mucha noción que cuando hablamos de esto estamos hablando de nosotros mismos y cuando digo nosotros mismos no solo los de nuestra edad sino los más jóvenes y los niños también o sea porque el envejecimiento nos involucra a todos entonces en eso estamos estamos como muy preocupados con algunas con algunas situaciones que que no es que no existieran sino que que se han puesto de manifiesto se han amplificado muchísimo en esta situación de pandemia que tiene que ver con entre otras cosas con el lugar de la vejez el lugar de las personas mayores y tal vez y por eso acá cuando pensamos el sistema de cuidados y el tipo de sistema de cuidados estamos pensando también en los residenciales porque para pensar sistemas de cuidado a largo plazo nosotros en nuestro país hemos tenido yo creo que una gran dificultad y un gran problema que tiene que ver principalmente con los prejuicios y la noción negativa la visión negativa que hay sobre la vejez bueno Águeda recién ponía de manifiesto desde desde su experiencia y desde lo que vienen trabajando ellos esto parecería como que la vejez queda queda limitada en el imaginario social o sea en estas producciones estas significaciones sociales de sentido estas producciones de significados queda como limitada a un tema de salud o un tema de dependencia como ya hace muchos años y bueno todos los estudios por lo menos o como dicen allá en España edaísmo acá por lo menos en la región todos los estudios vienen dando un fuerte componente de los prejuicios todos los estudios sobre representaciones sociales de los prejuicios que existen en torno a eso como que las personas mayores son enfermas como que las personas mayores son dependientes como que las personas mayores no pueden tomar decisiones y claro cuando uno compara eso con los datos no condice por ejemplo en nuestro país al menos el 85% de las personas mayores no tienen ningún tipo de dependencia en actividades ni básicas ni instrumentales de la vida diaria o sea el 85% de las personas mayores son totalmente independientes funcionalmente solamente un 10 tiene algún tipo de dependencia moderada y solamente un 5 tiene una dependencia severa sin embargo parece que ese 5% fuera como el estereotipo de lo que son todas las demás personas mayores y eso ha sido un gran problema para pensar los sistemas de cuidados es cierto que posiblemente dentro de ese 5% un gran porcentaje de ellos esté en establecimientos de larga estadía nosotros acá según el censo nuestro un 3% un 3% de las personas mayores están en residencias de larga estadía posiblemente sea la población está más vulnerada y más vulnerable más vulnerada en sus derechos y que termina en una en estas situaciones y más vulnerable porque es la que la que está más desprotegida esta esta visión de la vejez prejuiciosa ha incidido muchísimo en en cómo organizamos los sistemas de cuidado y si bien es cierto que en los últimos años yo diría en los últimos 10 años 15 años hemos avanzado muchísimo en cuanto a la normativa de derechos en cuanto a una propuesta de derechos en cuanto a cambiar esta visión todavía no ha sido suficiente y todavía es muy escaso lo que lo que hemos hecho en ese sentido tenemos una una hemos tenido una gran dificultad para pensar el tema y queda queda como muy ligado y una escasa voluntad política para resolver para resolver específicamente y queda como muy ligado a la situación de cuidades o estás en tu casa o estás o el cuidado familiar o el cuidado en un residencial se ha avanzado poco a pesar de algunas propuestas que se hicieron en los últimos tiempos sobre centros diurnos pero se ha avanzado muy poco en otro tipo de propuestas alternativas a esa situación a su vez cuando vemos los residenciales o los hogares o las instituciones colectivas para personas mayores es muy interesante porque por un lado lo que debería de ser un centro de cuidado en nuestro país ahora veamos como los colegas como se organizan en los distintos lugares acá al menos lo que debería de ser un centro de cuidado para personas mayores termina siendo concebido como una extensión del hospital es una extensión del sistema de salud es más hay una disposición que el director técnico tiene que ser un médico exclusivamente o sea es una extensión del sistema de salud cuando capaz que conviene para quienes no son de nuestro país aclarar que acá casi casi el 90% casi el 100% de las personas tienen coberturas de salud tanto por un prestador público o privado porque tenemos un sistema nacional integrado de salud o sea las personas tienen su cobertura de salud pero una vez que entran residencial parece que oficia casi como una extensión del hospital ese ha sido un problema grande porque además de que organiza toda la vida en la institución esa lógica y se plantean propuestas de cuidado desde una noción de salud principalmente pero de salud de salud desde una perspectiva más de salud hospitalaria o de salud desde una internación y eso ha sido un gran problema donde las diferencias que hay en los residenciales en las propuestas bueno es diversa los residenciales sin duda son diversos hay de todo tipo pero la gran variación que hay en cuanto incluso al costo es la hotelería principalmente y a veces cuesta encontrar propuestas que integren bueno en los últimos tiempos una de las últimas de últimos decretos está planteando la necesidad de que haya un profesional del área social en los residenciales pero sin embargo eso se ha avanzado muy tímidamente muy tímidamente el otro tema que tenemos acá la otra gran dificultad es que los residenciales han quedado tenemos la figura de residencial que son con fines de lucro y tenemos la figura de hogar que son sin fines de lucro en la organización de cuidados que tenemos el 90% de los lugares de cuidado son residenciales con fines de lucro y eso ha quedado muy librado a la lógica del mercado con todo lo que implica un contrato en la lógica del mercado y un contrato individual con quien y ese es el otro gran tema con la familia con la persona mayor bueno en general el contrato se hace con quien paga el servicio y quien paga el servicio en general es la familia aunque muchas veces la familia utilice los recursos económicos de la persona que está en el residencial pero poca vez participa la persona en cuanto a la toma de decisiones de eso pocas veces pocas veces a pesar de que se ha avanzado en los últimos tiempos eso también ha sido un avance de derechos que se que se incorpora la necesidad de que haya un consentimiento informado de la persona para entrar en que dé su consentimiento para ingresar a un residencial en los hechos después la persona y se ha avanzado también en que no se le puede coartar su libertad ambulatoria o sea que la persona salvo que tenga alguna situación decretada por un juez podría entrar y salir de los residenciales pero en los hechos en las prácticas cotidianas y tenemos numerosos testimonios que nos habilitan a decir esto en los hechos quedan sujetas a disposiciones de otros y eso es un gran problema porque porque se termina violentando la libertad de la persona y se termina violentando sobre todo lo que tiene que ver con su dignidad la dignidad es un componente central de la salud de la salud en general del ser humano en general pero de la salud mental en particular y no existe dignidad sino existe participación de la persona en todo lo que atañe a las decisiones sobre su vida en este caso muchas veces quedan con la libertad coartada y el otro componente que tienen en nuestro medio la organización que se ha dado de esto es que no existe ningún tipo de control de la sociedad civil o son muy escasos los controles por lo menos en la lógica de estos residenciales que quedan dentro de la lógica del mercado tal vez en los hogares donde hay comisiones es otra de las comisiones comunitarias muchas veces que son los que administran pero insisto ahí tenemos el 10% de las propuestas que hay entonces estos tres componentes pensar el residencial como una extensión del hospital el que quede en la órbita privada exclusivamente bajo las reglas del mercado y el no control de la sociedad civil habilita a que más allá de la buena voluntad de las personas y creo que hay que ser muy con esto también cuando uno dice esto tiene que ser como muy cuidadoso y muy respetuoso de las personas que trabajan en los residenciales y también de quienes las administran pero en los hechos estos tres componentes termina habilitando a que se abra toda una posibilidad de violación de los derechos humanos de las personas que están internadas y voy a poner un ejemplo bien claro de esto y que se ha dado en casi todo hasta donde yo he visto occidente esto el tema de la suspensión de visitas de las personas a los residenciales en la situación de pandemia acá en nuestro país el Ministerio de Salud Pública elaboró dos decretos en torno a eso y en los dos lo que plantea que las visitas no están suspendidas sino que se deben de tomar los recaudos necesarios para la bioseguridad no puede haber muchas visitas para mantener el distanciamiento físico pero no están suspendidas sin embargo en los hechos se suspendieron las visitas acá tenemos múltiples testimonios de cómo se han informado a los familiares hay personas mayores que hace meses que no ven a sus a sus familiares o los ven a distancia simplemente hay que ser como muy cuidadoso y muy respetuoso con esto con este planteo no es un planteo irresponsable el que estamos haciendo sabemos que el tema del coronavirus bueno Feliciano ahora seguramente va a comentar allá en España es terrible si ingresan los residenciales porque tiene que ver con las condiciones también en que se viven los residenciales entonces hay que ser muy cuidadoso de que de mantener las medidas de bioseguridad necesaria para evitar el contagio de las personas ahora hay que tener claro que también el aislamiento es una forma de muerte de las personas el aislamiento social el aislamiento físico por un lado porque habilita a toda una serie de de violaciones que se van dando cuando la gente cualquier institución total que se cierra sobre sí misma habilita por el sobrecalentamiento de las de las relaciones que se dan y más allá de la buena voluntad de las personas habilita a que se queden sometidos a reglas totales para todas las personas igual por otro lado sabemos lo que implican las personas que están en situación que pasaría a ser una situación de privación de libertad el no contacto con los otros con los seres queridos y más cuando las personas tienen esa edad y tercero tengamos presente que esa medida se tomó sin preguntarle a los propios residentes si estaban dispuestos o no a hacer algo de eso si estaban dispuestos a contagiarse o no se tomó como una medida sin duda por la preocupación de cuidar la vida física de las personas pero no se tuvo para nada en cuenta la vida psíquica de las personas que también atenta contra la vida física capaz que no en lo inmediato pero sí en el corto plazo sabemos ahí tenemos datos de cómo aumentan los índices de depresión y de ansiedad cuando las personas son institucionalizadas ni que hablar en estas situaciones y sabemos también todo lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión en relación a los deterioros cognitivos de las personas y cómo eso juega en la posibilidad de elevar la posibilidad de muerte de las personas entonces se manejó solamente el derecho a la vida olvidándose del derecho a la dignidad y creo que hay que entrar a cuestionar eso la convención interamericana ya termino con esto la convención interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores que nuestro país ratificó se dio en el marco de la OEA nuestro país la ratificó y por lo tanto debería ser vinculante debería tener valor de ley plantea el derecho a la vida y el de la dignidad creo que es el artículo 6 el derecho a la vida y a la dignidad lo plantean juntos no existe vida sin dignidad por lo menos no existen los seres humanos la vida sin la dignidad de la persona es un organismo biológico simplemente el que hay que atender entonces creemos que es necesario empezar a poner respetuosamente cuidadosamente insisto respetuosamente para toda la gente que trabaja en los residenciales para toda la gente que administra los residenciales para toda la gente que vive en los residenciales para todos los familiares de personas que viven en los residenciales hay que entrar a poner estos temas sobre la mesa para encontrar soluciones que sean acordes a lograr garantizar los derechos de todos nosotros en los derechos a cuidado en la vejez y entrar a cuestionar esto por eso nos parece central que un primer paso sea empezar a trabajar en el control que se pueda dar en una red de control de verificación de apoyo de pienso de estas cosas para entrar a cambiar estas medidas eso es lo que nosotros nos parece que desde la academia podemos aportar en este momento y bueno en eso estamos trabajando gracias muchísimas gracias Robert antes de pasar la palabra al siguiente expositor quería mencionar a todas las personas que se están sumando a través del canal de YouTube que pueden hacer ir dejando comentarios sugerencias y preguntas al final de las ponencias vamos a tener un espacio para que los participantes respondan esas preguntas así que agradecemos si van dejando en el chat sus comentarios y preguntas le paso la palabra ahora entonces a Feliciano Villar que es doctor en psicología y profesor catedrático en la Universidad de Barcelona y trabaja en el departamento de cognición desarrollo y psicología de la misma universidad en la que tiene su doctorado Feliciano adelante bueno muchas gracias Carolina en primer lugar pues obviamente quiero agradecer la invitación que tan amablemente me hiciste participar en este en este seminario y bueno conocer las experiencias y visiones desde los diferentes países tan cercanos de América a mí me gustaría responder un poco a la a la demanda que me hiciste cuando cuando acusaste tu invitación y es que diera así en principio un poco el contexto de España respecto a la atención residencial a las personas mayores y en concreto hasta qué punto pues esta atención residencial en nuestro país tiene algún punto de contacto con la sociedad eso lo llamamos la sociedad civil para dar un poco de contexto del caso español como probablemente saben España es un país uno de los países más envejecidos del mundo aproximadamente el 19% de nuestra población es decir casi 9 millones de personas tienen más de 65 años de ellas pues afortunadamente la gran mayoría como pasa en el caso de Uruguay y ya lo ha señalado el doctor Pérez la gran mayoría de ellas son personas activas y que tienen un estado de salud aceptable sino bueno personas con dependencia son una minoría esto hemos de tenerlo claro para bueno pues como decía Robert para evitar estereotipos y atribuciones incorrectas esta asociación que a veces hacemos entre enfermedad y envejecimiento obviamente las estadísticas y los datos desmienten esto entonces a lo largo de las últimas décadas pues la atención a las personas mayores ha sido uno de los pilares de las políticas públicas tanto en el ámbito podríamos decir del envejecimiento activo como en el ámbito de la atención a la dependencia lo del envejecimiento activo lo vamos a dejar de lado porque no es el tema del seminario hoy vamos a concentrarnos en las políticas públicas de atención a la dependencia y en el estado en el que se encuentra actualmente este tipo de atención en mi país en este sentido uno de los hitos principales si no el más importante en los últimos 20 años fue la promulgación de la llamada ley de la dependencia mal llamada ley de la dependencia porque no se no se no se llama así es como se conoce popularmente el nombre correcto sería ley de promoción de la autonomía personal que es algo totalmente diferente todo el mundo la llama la ley de la dependencia la ley de la dependencia yo creo que fue un hito muy importante con independencia del color político de quien la promulgara que obviamente es el que es y se ha de llevar su crédito pero con independencia de esto yo creo que es un hito muy importante porque intenta consolidar en España el derecho positivo y universal de tener una atención pública cuando estás en situación de dependencia es eso que los que promulgaron la ley decían consolidar el cuarto pilar del estado del bienestar es decir ante una serie de riesgos no buscados que uno puede tener en la vida hay tres que ya estaban atendidos que es el derecho a la jubilación cuando uno ya no puede trabajar o le llega a la edad el derecho a tener una atención médica y una prestación de salud si tiene una enfermedad grave el derecho al desempleo si uno pues no puede trabajar o no encuentra trabajo y el cuarto pilar es el derecho de tener una prestación una atención pública en el caso de que caiga situaciones de dependencia pues esta ley lo que intentaba es regular un poco esto ¿cuáles son los derechos de las personas no solamente de las personas mayores? porque erróneamente también uno tiende a pensar que la dependencia solo ataña a los mayores y no es así uno puede ser dependiente pues en cualquier momento de la vida ¿cuáles son los derechos de las personas que tienen una situación de dependencia? ¿en qué sentido el Estado se ha de responsabilizar de darles una vida digna aunque solo sea a nivel de atención y material? entonces la ley lo que planteaba es una serie de prestaciones y de servicios a los que tenían derecho todas las personas que cumplían ciertos criterios la ley también establecía cuáles eran estos criterios establecía o establece un sistema de evaluación de la dependencia que viene anexo a estas prestaciones ¿no? esta ley es un hito yo creo y por desgracia pues su aplicación pues se ha visto hasta cierto punto las grandes expectativas que se despertaron pues hasta cierto punto han estado frustradas ¿no? en primer lugar porque la ley era muy bonita pero no llevaba anexo ningún tipo de presupuesto entonces un poco hemos ido haciendo lo que se ha podido la crisis del 2008 lógicamente no ayudó o no ha ayudado probablemente la crisis que empezará a partir de este año pues ayudará menos todavía al despliegue de la ley en segundo lugar también hay un aspecto que ha entorpecido su aplicación que es que es una ley estatal promulgada por el gobierno de España cuando los servicios sociales probablemente saben que en España están regionalizados es decir la prestación de servicios públicos no la presta el gobierno central el estado sino depende de cada comunidad autónoma que las llamamos por ejemplo y en Cataluña pues depende del gobierno regional catalán y no del gobierno estatal de Madrid esto sin duda también ha planteado problemas de coordinación y de bueno de que en unas comunidades pues van por delante de otras en la aplicación de estos derechos que bueno pues que regula una ley que se supone que debería ser igual para todos entonces la ley de la dependencia intentó consolidar en el ámbito de atención lo que intentaba es priorizar y esto se ha venido haciendo en los últimos 20-25 años la atención domiciliaria por encima de la atención residencial es decir lo que se intenta y lo que transpiraba de alguna manera esta ley es intentar que la persona se quedara en casa se quedara en casa porque es bueno por varias razones uno puede yo soy psicólogo y la razón psicológica es una que a menudo se esgrime es decir es bueno que uno envejezca con independencia de si tiene áreas ámbitos de dependencia que uno envejezca allí donde ha vivido y donde tiene pues sus recuerdos y su vida y su familia esto desde un punto de vista social psicológico es fantástico sin embargo yo creo que la motivación principal para priorizar los servicios domiciliarios que está muy bien y que yo apoyo por supuesto es otra también y es que son más económicos son más baratos es mucho más barato que la persona envejezca en casa y prestar de servicios en su casa que no que la persona pues tenga derecho a ingresar a una a una residencia de larga estancia en la práctica muchas veces este énfasis en la atención domiciliaria ha supuesto por una parte la potenciación de los equipos de atención a domicilio y esto está muy bien es decir se han creado hay creadas depende de cada comunidad pero por ejemplo en mi comunidad en Cataluña hay un servicio potente de equipos de atención a domicilio pero también a veces pues no todo es bueno a veces también pues la ley de la dependencia lo que ha ha supuesto es pues intentar darle algún tipo de prestación económica a algún familiar que se haga cargo del cuidado de la persona con dependencia familiar que por eso probablemente no está especialmente formado por ejemplo o bueno digamos que no es la situación ideal de alguna manera porque lo que hace es consolidar esta tendencia familista que está muy bien pero que no sé si es a la que debemos aspirar en el futuro porque entorpece otras cosas sería muy largo de explicar lógicamente es algo que como son las mujeres las que en su mayoría se hacen cargo pues lógicamente pues en términos de igualdad y de igualdad de género pues no es lo ideal esto por una parte es decir se ha priorizado la atención domiciliaria la atención residencial no se ha priorizado pero sigue existiendo es un servicio necesario hay personas que no pueden estar en su casa porque tienen un alto grado de dependencia y no pueden ser atendidas ni por sus familiares ni por los equipos de atención a domicilio los servicios residenciales de larga estancia son un servicio necesario entonces lo que se ha hecho no ha sido potenciados es decir no se han creado residencias públicas hace muchos años que no se crea ninguna en España que yo sepa lo que se ha intentado es pues intentar tapar el hueco de estas personas de alta dependencia básicamente personas con demencia en estados avanzados o personas con unas necesidades de cuidado en actividades de la vida diaria básicas muy graves estas personas pues intentar facilitar su entrada en una residencia las residencias como he oído que pasa en Uruguay en España es algo totalmente privado o en su mayoría privado son gestionadas por empresas básicamente y se someten a la lógica como decía Robert del mercado lo que hace el estado es subvencionar en algunos casos lo que cuesta en las residencias es decir tener plazas públicas en residencias privadas pero en ningún caso crear residencias públicas y crear pues puestos de trabajo que dependan directamente del estado los puestos de trabajo profesionales de atención dependen de las empresas y lo que el estado subvenciona es lo que cuesta la residencia o parte en función del grado de dependencia y de la situación económica y social de la persona en concreto si tenemos un sistema que funciona así si tienes suerte pues irás tendrás una plaza subvencionada o gratuita depende de tu situación en una residencia que probablemente no será pública sino que será pues parte de una empresa que generalmente ha habido un proceso también de concentración de empresas ahora lo llevan pues grandes multinacionales generalmente hay dos o tres que dominan el mercado residencial en España y que son no empresas especialmente españolas sino también empresas de servicios multinacionales que entre otras muchas cosas llevan el tema de las residencias esto es otro problema del que sería muy largo hablar hay mucha tela que cortar ¿cuántas personas son atendidas en las residencias en España? pues aproximadamente las cifras son muy similares a las de Uruguay estamos hablando aproximadamente de un 3,5% de personas mayores de 65 años en términos cuantitativos pues unas 400.000 personas redondeando el perfil de personas que va a una residencia lógicamente como hemos comentado son personas con una muy alta dependencia personas muy mayores más del 50% de las personas ingresadas en las residencias españolas tienen 85 años o más es decir estamos hablando de que nadie se interna a sí mismo en una residencia sino que la tendencia es que a uno lo internan en una residencia el nivel de enfermedades por ejemplo pues de demencias por ejemplo pues es muy elevado no son todos obviamente pero es muy elevado es decir ha habido una tendencia progresiva a lo largo de los años a un incremento de grandes dependencias dentro de la residencia que quizá antes no pasaba tanto esto lógicamente pues también limita un poco las cosas que se pueden hacer dentro de las residencias en los últimos años el panorama de las residencias en España ha cambiado para mejor teníamos un modelo en los años 60-70 muy asistencialista muy de calidad por decirlo así en los años 70-80 pasamos a un modelo básicamente sanitario como te decía Robert muy parecido y a partir de los años 90 y hasta ahora hemos ido incorporando aspectos más psicosociales dentro de las residencias por ejemplo ahora es muy es prácticamente universal que en todas las residencias hay un psicólogo hay trabajadores sociales hay animadores socioculturales que se encargan de bueno pues de las actividades que van más allá del cuidado de de las actividades de la vida diaria y que se dedican pues a hacer actividades de animación sociocultural de talleres de psicoestimulación todo esto es bastante usual o muy usual dentro de las residencias hoy en día en este sentido ha mejorado la atención y los profesionales psicosociales están muy presentes dentro de la residencia por ejemplo en mi comunidad es obligatorio que todas las residencias tengan unas horas de psicólogo psicólogo es obligatorio lo cual pues nos da una buena cancha una buena cancha de trabajo también ha mejorado en el sentido de que bueno hay una mayor atención a a una a lo que se llama la gestión de la calidad que muchas veces es calidad de servicio entendido como que estén bien alimentados lógicamente bien bien vestidos y bien lavados y peinados y esto está muy controlado por parte del Estado el Estado como paga gran parte de las plazas pues se somete a un control digamos bastante estricto se han eliminado muchas residencias que llamábamos pirata esto prácticamente no existe en España hoy en día las condiciones lógicamente podrían mejorar pero ha habido un proceso de mejora el desafío en el que estábamos hasta que llegó la pandemia era intentar pasar de este modelo que podíamos llamar más de tipo sociosanitario a un modelo de atención centrada en la persona donde bueno el poder de decisión de la persona su participación en la vida de la residencia el cuidado exquisito a sus derechos todo esto pues se tuviera mucho más en cuenta un poco de lo que se trataba es de convertir las residencias ya no en hospitales porque no lo eran sino dejar de que fueran hoteles hoteles con servicios hospitalarios porque eso es lo que son ahora a pasar a ser hogares sitios en los en los que uno pudiera continuar desarrollando su vida esto este este mensaje ha calado mucho en las residencias y ahora todas las residencias o muchas dicen que hacen atención centrada en la persona lo cual no es cierto es un argumento de marketing pero bueno en eso estamos estábamos en intentar ir hacia un modelo más humanizado de atención la pandemia por desgracia pues yo no sé lo que va a pasar pero a lo mejor para este proceso porque claro la digamos la 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 escabechina que diríamos aquí el desastre ha sido tal aproximadamente se calcula que entre un 60 y un 70% de los muertos y si estamos hablando pues de de 28.000 o 27.000 personas muertas reconocidas probablemente hay muchas más reconocidas en las cifras oficiales pues de ellas aproximadamente el 60 entre el 60 y el 70% si no más han sido personas que vivían en residencias ha sido algo gravísimo gravísimo parte del problema está en algo que decía Robert es decir las residencias como contaban con un médico igual que cuentan con un psicólogo pues no se les ha dado prioridad y los derechos a la salud de las personas que vivían en residencias se han absolutamente ignorado y se sospecha yo creo que de manera bastante fehaciente pues que incluso pues hubo directrices de que las personas que vivían en residencias no se les diera prioridad a la hora de llevarles a hospitales porque se supone que en la residencia haya habido médico obviamente esto pues es parte ha sido parte del problema como el problema ha sido tan gordo tan grave ahora desde los ámbitos políticos pues está discutiendo si el modelo de residencias que tenemos es el que sirve y por desgracia pues a lo mejor ojalá sea así pero no lo sé no sé lo que va a pasar no sé si esto va a servir para que demos el salto adelante ya de una vez hacia los modelos más tipo hogareño de atención centrada en la persona o si volvamos para atrás y medicalicemos las residencias para evitar que no se nos contagie nadie en el futuro podría ser podría ser y yo desde bueno nosotros o el grupo de personas que comparte mi pensamiento pues desde la sociedad española de gerontología y geriatría estamos presionando para que no volvamos a modelos medicalizados pero no sé si se conseguirá no lo sé porque los políticos se rigen por otras dinámicas y por desgracia muchas veces la cautela como decía Robert por otra parte la cautela se lleva hasta unos límites tan extremos que se dejan de considerar otros derechos que son tan importantes como el derecho a pues a la salud y a no contagiarse y a eso está muy bien pero eso no debe ser el único derecho de las personas respecto a la participación de la sociedad civil y con esto ya acabo pues por desgracia es muy poca la participación de la sociedad civil en la vida de las residencias desde los modelos de atención a la persona uno de sus pilares es precisamente mejorar esto es decir derribar las fronteras porque hoy por hoy hay una frontera muy 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 marcada entre la vida dentro de la residencia y la vida en la comunidad donde la residencia está y prácticamente no hay comunicación entre ambas las personas mayores no salen de la residencia porque se implica problemas logísticos graves o que se yo y la comunidad tampoco entra en la residencia habitualmente como mucho pues tenemos pues los familiares tienen sus horas de de visita algunas residencias de manera puntual hacen que los familiares puedan participar un poco más en la vida de la residencia que vengan por ejemplo a dar de comer a su familiar o a estar con él las horas que quieran son más abiertas pero también conozco muchas que son bastante restrictivas respecto a las visitas porque dicen que los familiares de alguna manera pues entorpecen la vida de los profesionales el trabajo de los profesionales entonces en esas estamos yo creo que íbamos en la tendencia buena también hacia una mayor participación no solamente de las personas mayores sino también de la comunidad dentro de las residencias hay experiencias muy bonitas desde pues de consejos de personas mayores dentro de la residencia que bueno un poco participan en la gestión de lo que se hace en la residencia hay proyectos intergeneracionales muy bonitos de pues que los niños vayan a las residencias o que los mayores de las residencias visiten colegios pero son cosas muy puntuales y yo no sé si con esto de la pandemia pues todo esto va a seguir en la línea que llevábamos hacia una mejora o nos vamos a parar e incluso podríamos ir para atrás después tendremos la oportunidad si quieren y les interesa discutir de algunos de estos temas u otros que han aparecido y que también son muy interesantes no sé si me he pasado el tiempo porque es un tema enorme pero bueno un poquito nada más Feliciano muchísimas gracias le pasamos ahora la palabra a Nelly de Arredondo antes les vuelvo a comentar que cualquier pregunta pueden hacerla a través del chat de YouTube que vamos a hacer una ronda de respuestas al final del encuentro Nelly de Arredondo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires profesora en la cátedra situación social y calidad de vida de los adultos mayores en la Universidad y Salud profesora de la Facultad de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires y directora de Investigación de la Fundación CIDOM de Argentina bueno bienvenida Nelly bueno gracias bueno yo me voy así a limitar al tema que era la participación de la sociedad civil en el control de y la organización de las residencias de larga estadía con el caso particular de Argentina lo primero que me interesa decir es que Argentina es un país federal es uno de los cinco países federales de América Canadá Estados Unidos en América del Norte México Brasil y Argentina en Sudamérica y Centroamérica y esto le da una impronta muy particular porque cada provincia argentina legisla sobre el funcionamiento de sus residencias y en su jurisdicción cada provincia establece el órgano de habilitación supervisión y control de las residencias geriátricas y uno de los problemas que vimos en Argentina es que no hay registros oficiales sobre la cantidad y el tipo de residencias para personas mayores que hay en el país los únicos datos disponibles que tenemos son los que nos da el Censo Nacional de Población y entonces les quiero mostrar y esto es lo que todos decimos que hay 5% o 3 o 4% de población mayor de 65 años en las residencias pero si tomamos población mayor de 80 en los grandes centros urbanos argentinos que son longevos ya la proporción aumenta considerablemente si nosotros vemos la distribución de los hogares geriátricos de ancianos según el Censo hay casi 3.700 pero si nos fijamos en qué provincias están están en las provincias más envejecidas argentinas que son Buenos Aires Córdoba Ciudad Autónoma de Buenos Aires Santa Fe y Mendoza ahí está el grueso de los hogares geriátricos en Argentina que es donde además se concentra la población más envejecida y longeva del país si nosotros vemos además la composición por sexo esperen que acá está fíjense que interesante en las regiones donde aumentaron las más envejecidas del país más de casi el 80% de las personas mayores de 60 años que residen son mujeres mientras que en las provincias estructuralmente más jóvenes el 80% son hombres esto lo que está indicando es que todavía coexisten en el país dos modelos de residencias geriátricas una que está asociada con el envejecimiento que está en la zona central litoral y cuyo y otra que está ligada a las instituciones asilares a la pobreza que están en las provincias más jóvenes del país donde principalmente se internan hombres en situación de calles peones rurales que quedaron solos etcétera la clásica concepción asilar que es la matriz digamos así originaria de la residencia geriátrica es clara la diferencia y también tenemos que decir que en estas de acá abajo en las que son hombres mayoritariamente predominan las residencias públicas municipales o provinciales mientras que todas estas residencias que son el gruizo de las residencias en Argentina son de gestión privada uno de los problemas que tenemos en los países de América Latina es que hay fallas en el Estado para la regulación de instituciones privadas y les quiero decir que hay una función que es indelegable del Estado que es controlar la calidad y la calidad de vida de las personas que estén en los establecimientos residenciales ya sea que los pague el Estado o ya sea que sean contrataciones privadas a un país que son defensores de la libertad de mercado como los Estados Unidos el sector digamos de los servicios para las personas mayores con dependencias es el más regulado y controlado por el Estado justamente porque se parte del supuesto que la demanda no puede controlar nunca la oferta es decir hace falta la intervención estatal en ese control nosotros partíamos de la base de que en Argentina no hay registros oficiales que baja calidad institucional del Estado para controlar las residencias geriátricas que hay una profusión de legislación provincial de localidades etcétera y entonces hicimos una investigación que fue el origen de nuestra actividad que se llamó justamente las condiciones de admisión en las residencias geriátricas lo hicimos en una ciudad en Argentina que fue en La Plata y para hacerlo hay mucha opacidad de este sector este sector no responde generalmente a encuestas no permite que se le hagan entrevistas utilizamos una técnica que en estudios académicos mucho no se conoce pero lo hicimos pasar por los tribunales de ética que se llama la técnica del cliente encubierto se usa mucho en marketing pero menos en los estudios académicos entonces voluntarias de una ONG de personas mayores como son la red mayor de La Plata que preside la profesora Silvia Gascon visitaron residencias geriátricas de La Plata para preguntando por servicios que eran para sus hermanos cuñados etcétera diciendo que los hijos de estas personas vivían en el exterior y le habían pedido que por favor evaluara con un cuadernito iban preguntando las condiciones de las internaciones en cada residencia de La Plata prácticamente se entrevistó el 50% de las residencias de la localidad ¿qué encontramos? la casi totalidad de estos establecimientos son privados con fines de lucro la literatura dice que cuando un establecimiento es privado con fin de lucro el afán de lucro puede ir en contra de la calidad del servicio que se presta el 70% y hay evidencia de abuso financiero sobre las personas mayores en la decisión familiar de internación ¿por qué? porque justamente los códigos civiles de América Latina por lo menos el de Argentina ¿cuál es? cuando por eso justamente están obligados bueno Nélida bueno dejamos de escuchar a Nélida probablemente haya que esperar un ratito para que vuelva a retomar la conexión su micrófono está apagado en realidad se desconectó vamos a esperar un momentito a ver si empezó a fluctuar un poco en la red y ya estaba con problemas con la conexión desde hoy bueno mientras esperamos les recuerdo que pueden seguir dejando los mensajes a través del chat y que este es el primer encuentro de dos encuentros en donde queremos apoyar la generación de una red para residentes de personas mayores en residencias de larga estadía y familiares y posibles residentes o futuros residentes o interesados y que para eso el próximo encuentro va a ser el día 15 de julio la semana próxima a las 15 30 horas así que todos los interesados están convocados a participar de ese encuentro mientras vemos si Nélida nos estás escuchando no tal vez podemos como como continuar y que Nélida cuando no porque anda a saber el problema de conexión que está teniendo ella capaz que demore unos minutos veo ahora que apagó el micrófono de vuelta anda a saber si bien entonces si si están de acuerdo suspendemos la 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 presentación de Nélida y reengancha al final y le y le pasamos entonces la palabra a a Mercedes Cerda acá ¿Me escuchan ahora? Si Nélida te escuchamos bien retomamos ya estábamos haciendo un plan B pero retomamos entonces para que para que termines tu presentación Nélida capaz que podés no transmitir sin cámara para para mejorar la calidad de la banda Sí 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 me dejé de la imagen vamos a ver si podemos este bueno entonces estaba acá que hay evidencia de abuso financiero en la internación ¿por qué? porque si la señora que la viuda si el matrimonio fallece uno de los cónyuges los hijos son 50% herederos de las viviendas por lo tanto ante la mínima discapacidad la internación geriátrica es una una estrategia familiar para usar el parque de viviendas eso lo hemos visto en en el caso del ingreso a estas residencias ¿me siguen escuchando Carolina? Sí perfectamente ahora bueno las cosas digamos ¿cómo se se da esta situación? primero como se decía acá no se pide el consentimiento de la persona mayor para el ingreso una de las cosas que las señoras de la red mayor decían por ejemplo al dueño del establecimiento es sí pero usted sabe que mi hermana no quiere venir no se quiere internar y ella señora no se haga problema usted la trae acá la dice que es por un tiempito para hacerse unos estudios y nosotros acá la convencemos es decir el consentimiento en la inmensa mayoría de las instituciones esto en otras investigaciones empíricas que hemos hecho se utiliza la sedación farmacológica y la sujeción física en América Latina hay muy pocas habitaciones individuales se comparte hasta cuatro personas por habitación como los horarios son rigurosos y a las ocho de la noche tiene que estar todo el mundo durmiendo el consumo de hipnóticos para dormir es elevado lógicamente al otro día inestabilidad de la marcha riesgo de caída la sujeción física y por otra parte en estos ámbitos colectivos se violan los derechos de privacidad de intimidad que es una de las características predominantes las puertas están abiertas no hay lugares privados para el cambio de ropas etcétera el control estatal de las residencias es bajo no hay estándares de calidad para la habilitación y acreditación de residencias de larga estadía nacional cada provincia establece su órgano de aplicación los controles de calidad de las obras sociales se basan en indicadores de estructura cuánto miden qué cantidad de relación de personal etcétera qué actividades de desarrollo pero no hay estándares de calidad con enfoque de derechos humanos que en la pandemia se observó que faltaba fiscalización periódica en la mayor parte de las jurisdicciones no hay información oficial sobre residencias y servicios debidamente habilitados entonces la evaluación de la calidad de las residencias de larga estadía que es encima está destinada a personas vulnerables mayoritariamente mujeres vamos a decir mayores de 80 años nosotros decimos que digamos que los sistemas de información son básicos para poder controlar las prestaciones que se dan las características de digamos de las denuncias que se hacen los eventos que se producen la dinámica interna de la de la institución y lo que hemos observado tanto en países como Gran Bretaña Suecia Estados Unidos las nuevas tecnologías de la información aportan mucho al control de la calidad de este tipo de residencias porque abren una modalidad interactiva de cruce de la información que potencia mucho la capacidad fiscalizadora del Estado entonces siguiendo esto y tomando cuenta de la baja capacidad de control estatal lo que hicimos fue desarrollar con el aporte de la Universidad de East Anglia una página al estilo TripAdvisor de las instituciones geriátricas que estaban en la ciudad de La Plata lo que nos había dicho la gente en la investigación es que nadie conocía que instituciones estaban habilitadas cuáles no y entonces lo que hicimos con Red Mayor fue justamente salir y bueno esta es una como ustedes pueden ver una encuesta que hicimos a los geriátricos para ver cuál era la capacidad de respuesta hasta ante el COVID porque lo que al principio parecía una lucha digamos así de la sociedad civil de una organización de la sociedad civil de personas mayores contra los dueños de geriátricos pronto terminó siendo una alianza porque los mejores prestadores y acá está esto que ven acá la cámara de hogares geriátricos de la provincia de Buenos Aires los dueños de los hogares geriátricos establecieron una idea de una mejora de la calidad en círculos de calidad crecientes hicimos una encuesta una encuesta para preguntarle a los hogares geriátricos de la localidad qué dificultades tenían para hacer frente a la pandemia qué pedirían a los gobiernos etcétera y acá por ejemplo previamente tenemos el listado de residencias de adultos mayores la red mayor fue el ministerio de salud de la provincia que es el órgano de aplicación de la de la fiscalización pidió el listado de establecimientos habilitados por el ministerio en la localidad de La Plata nos lo dieron y lo salimos a visitar y fíjense qué pasó estos que están tachados en negro son hogares que no existían estaban en el listado del ministerio pero hacía tiempo que no funcionaban como hogares fíjense que son bastantes los que están en azul eran hogares geriátricos con el cartel puesto los que están en naranja eran hogares geriátricos sin cartel exhibido sacamos fotos a todos los frentes y armamos una especie de booking de los geriátricos como lo llaman en La Plata salió en todos los diarios y radios de la ciudad y la web recibe 12.000 visitas mensuales y a través de en cada foto de cada geriátrico le ponemos un cuadro de diálogo donde le decimos por favor cuéntenos su experiencia con esta institución y llegan al mail de la red mayor comentarios denuncias etcétera que la red mayor no publica pero si gestiona en los organismos correspondientes les voy a decir que no con bastante trabajo pero efectivamente es en este momento un ámbito de consulta no solamente se pone en el listado de los geriátricos habilitados con sus fotos y comentarios sino también de los asistentes domiciliarios con curso de capacitación hechos y de los centros diurnos es decir de todos los servicios para la dependencia que tiene la ciudad bueno esta es la experiencia de red mayor espero que haya sido clara la exposición pero creo efectivamente que la sociedad civil tiene mucho para hacer en la mejora de la calidad de los servicios que recibe la población y además lo que hemos visto es que los buenos prestadores quieren discutir con nosotros cuál es el día cómo pueden mejorar sus servicios con estos nuevos enfoques perfecto muchísimas gracias Nélida lamentablemente no podíamos no estábamos viendo la presentación ahora al final pero lo que podemos hacer es enviar por el por el chat y compartir en el en el video el link del de este booking de los residenciales para para que para que todos puedan ver a qué te referías con esta estructura el booking te voy a decir es una está financiado por la universidad inglesa de Itzanglia y es una copia del CQC británico del Care Quality Commission y del Medicare Medicaid norteamericano son donde están todos los listados de los hogares publicados con los comentarios que hacen los evaluadores por eso es la transferencia y abren el cuadro de diálogo con vecinos y residentes etcétera para que hagan llegar sus comentarios sobre ellos es una modalidad sencilla permite comparar dos o tres hogares de una misma jurisdicción permite el control ciudadano es muy barato y realmente es muy útil para en una localidad dada y lo puede hacer una ONG de personas mayores como es el caso de la provincia perfecto bueno muchísimas muchísimas gracias Nélida continuamos entonces ahora con la participación de Mercedes Cerda Cáceres que es psicóloga magíster en psicogerontología por la Universidad de Maimonides consultora del Estado Plurinacional Boliviano en la elaboración de políticas sociales para población mayor y le damos la palabra para que nos cuente la experiencia en Bolivia buenas tardes primero quiero agradecer pues a la Universidad de la República y al Espacio Nieve por haber darnos la oportunidad de discutir de reflexionar sobre esto que que es algo muy muy creo que muy importante en este momento de la humanidad creo que todos los seres humanos nos hemos nos hemos con esto de la pandemia los seres humanos hemos entrado en alguna clase de reflexión común y una de los puntos que nos ha preocupado a todos yo diría a gente más joven a personas mayores a instituciones organizaciones sociales es qué estamos haciendo con los mayores más viejos o con dependencia que terminan en estas residencias gequeátricas o en Bolivia se llaman centros de centros de acogida de larga estadía y que cómo es que hemos llegado como civilización a organizar esto qué podemos hacer después de de pasada la emergencia digamos de la pandemia que me parece que es muy importante reflexionar eso y qué bien que el COVID nos dé oportunidad de hablar sobre estas cosas bueno quería mencionar que Carolina dijo que yo era consultora del estado plurinacional bueno era porque ahora con el gobierno que tenemos actualmente no soy pero espero volver a ser pronto porque es justamente como quería contextualizar lo que está pasando en Bolivia en Bolivia la crisis del COVID nos ha encontrado viviendo transitando una crisis política muy seria desde noviembre del año pasado hemos estado en permanente estado de 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 alerta de convulsión social de de movimientos sociales con un gobierno que se va un gobierno transitorio que llega en características poco democráticas y bueno en esa situación estando en una situación política de crisis viene la crisis sanitaria entonces son dos crisis que no se pueden desamarrar es difícil no no hablar de del COVID de la pandemia del de la cuarentena sin tocar temas políticos porque en Bolivia todo está politizado en este momento y todo es una crisis donde se enfrentan estos bloques digamos ideológicos en relación al tipo de país que queremos tener uno que es el gobierno actual y que tiende a bueno es un gobierno transitorio pero que también se postula como posible para para en las próximas elecciones que vamos a tener en septiembre entonces que es una línea más neoliberal muy autoritaria digamos y la otra que es la línea de los que han dejado el gobierno el movimiento sociales indígenas campesinos que no quieren perder lo que han ganado en esos 14 años de de gobierno popular entonces en ese marco de crisis se presenta la crisis sanitaria se presenta el coronavirus y nos ha mostrado dentro de todo lo que ha sido han salido muy 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 claramente creo que en todo el mundo pero en Bolivia lo hemos visto así muy muy sentido parecía que este pequeño virus estuviera persiguiendo a todas las personas que han nacido antes de los años 60 antes de parecía que era un virus que está dirigido a exterminar a las personas mayores esa es la idea que se ha planteado digamos en el imaginario colectivo a partir de que evidentemente en Europa y en otros países las personas mayores eran las las más en porcentaje estaban infectándose y estaban muriendo sin embargo claro además de eso diré han surgido la pandemia y la cuarentena nos ha dado la posibilidad de develar cómo en realidad era el pensamiento de la sociedad de los gobiernos de los estados de toda la sociedad en su conjunto qué era lo que en realidad estaban pensando sobre las personas mayores esto que en realidad queremos o no queremos o hacemos con ellos o no hacemos ha sido como que la sociedad se saca una máscara y muchas cosas que estábamos diciendo de pronto se muestran que en la realidad no estaban pasando en Bolivia ha sucedido esto ha habido bueno con la cuarentena que es obligatoria y que también que hay que mantenerla es una política importante pero por ejemplo una cosa que sea que sea de Bolivia es que a los las personas mayores de 65 años no podían salir mayores de 65 años con arresto domiciliar durante desde marzo hasta hasta junio hasta fin hasta casi hasta hasta el mes de julio no entonces podemos notar que ha salido muchas actitudes viejistas con el pretexto de cuidar a la gente como lo dijo Robert como lo dijo Agueta con el con usando el virus usando la pandemia como para enmascarar o no querer ver los derechos y la dignidad de las personas mayores entonces en Bolivia eso se ha mostrado claramente con una desobediencia desobediencia en general de muchas muchas muchos sectores de la población como lo político se junta con lo con lo sanitario resulta que la gente mucha gente en sectores populares en el alto de la paz en sectores populares de Santa Cruz no 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 pueden confiar no pueden creer que las medidas sanitarias de un gobierno en el que no confía son buenas entonces han llegado a decir que no existía el coronavirus que se estaban inventando para para durante los enfermos finalmente ante la evidencia de que sí hay que sí estaba muriendo gente de que sí había muchos infectados que se ha empezado la gente a dar cuenta de que el manejo de la pandemia de la pandemia ha sido muy ineficaz ineficiente creo que ha sido muy improvisado porque también las autoridades que están ahora en el gobierno son nuevas no conocen muchas cosas no conocen el manejo estatal resultó una crisis terrible en el que las residencias han empezado a marcar el toque el toque fuerte más o menos en el mes de mayo cuando la Defensoría del Pueblo hace una investigación cómo estaban las residencias geriátricas los asilos cómo estaban en qué situación estaban frente al COVID y encuentra muchos problemas en Bolivia hay que decir que solamente entre el 0.3 al 0.5% no está claro pero ni siquiera un 0.5% de la población adulta mayor está internada en alguna residencia o en un centro de acogida es muy poca la población apenas somos una población de 11 millones de personas las personas adultas mayores suman un millón más o menos y hay apenas 60 centros geriátricos en todo el país públicos privados y de convenio atendidos por la iglesia católica privados hay menos son pocos y todavía el modelo que tenemos en Bolivia es un medio es un modelo asistencialista tendiente a ser sanitario y lo que hablaban de Uruguay y de España que están en un marketing del mercado eso existe pero bien poquito recién está empezando ¿no? entonces muchas muchas personas que están internadas que viven en estos centros lo hacen por pobreza no en realidad porque tengan necesidad porque algunos no tienen familia que están y nos decía Feliciano que nadie pide entrar a un geriátrico en Bolivia así algunos piden entrar de manera de tiempo viejo y no teniendo recursos que ir pidiendo ¿no? entonces eso es algo que lo discutimos mucho ya en los anteriores años dentro del ámbito de las organizaciones que trabajamos con personas mayores con el gobierno anterior y había una un avance que se estaba dando interesante en en esto el anterior gobierno lo que una cosa una cosa importante que hizo fue que se tomó la convención como ley en Bolivia la convención enterita es ley entonces todo lo que indica la convención está reglamentado está siendo reglamentado pero no reglamentado pero hay mucha reglamentación y los programas y proyectos se tienen que marcar dentro de lo que dice la convención en ese sentido se había avanzado en un modelo de centros de atención de larga estadía que era un modelo centrado en la persona que además tenía un criterio de capacidad que no sean centros grandes porque ahorita los centros en general tienen entre 30 a 30 a 30 personas algunos más grandes que 300 pero era disminuir la cantidad de personas que sean más pequeños la idea se elaboró un modelo un modelo de referencia que era un modelo centrado en la persona muy lejos del alcance de los que están ahora existiendo pero como medida como referencia para poder seguir avanzando en ese tema y también una cosa que es importante es que en Bolivia se estaba trabajando un programa un proyecto de vivienda comunitaria que es una cosa intermedia entre vivir con la familia y vivir en una residencia querida una vivienda comunitaria es una vivienda donde viven personas mayores que pueden ser inclusive con cierta medida de dependencia pero que viven juntas y administran juntas su vida que es el modelo que bueno nosotros desarrollamos medio intuitivamente hace 35 años con las ahuitas con las que son personas mayores aymaras que han empezado esta iniciativa por su propia cuenta y nosotros la hemos acompañado y viendo como este modelo de vivienda comunitaria era una alternativa a la pobreza y porque también una alternativa a no vivir con la familia porque muchas personas mayores no quieren vivir con sus hijos no quieren vivir con sus nietos no quieren ser independientes pero no quieren ir a vivir a una residencia que día tampoco entonces vivir 14 10 12 personas juntas en una vivienda era una se empezó a mostrar en Bolivia como una alternativa se estaban trabajando proyectos inclusive para que el plan de vivienda social el plan nacional de vivienda social pudiera financiar algunas de estas viviendas para grupos concretos pero bueno ahí se quedó eso de las viviendas comunitarias y en este momento en la situación en la que están los centros de acogida de larga estadía en Bolivia según el informe que hizo la Defensoría del Pueblo es que se presentan problemas muy serios problemas de alimentación disminución de accesibilidad a los medicamentos porque a diferencia de otros países en Bolivia las personas que están en los centros de acogida salen a hacerse atender en los servicios públicos de salud o en servicios privados pero generalmente en los servicios públicos entonces no reciben toda la atención de salud dentro del centro y con la pandemia y con la cuarentena no podían salir a buscar sus medicamentos ni atenderse la salud no había medidas de bioseguridad en los centros en general y no podían pagar los servicios básicos como estábamos en cuarentena las personas mayores no podían salir para cobrar sus rentas porque también estos centros que tenemos actualmente muchos funcionan con un porcentaje del dinero que aportan los mismos residentes por sus rentas o por sus pensiones entonces no había un sistema de seguridad de bioseguridad dentro de los centros el personal estaba capacitado digamos en un 50% pero la mitad de los centros no habían recibido capacitación y tenían estas dificultades a estas dificultades se podía ahora añadir que muchos centros han disminuido su personal porque han empezado los contagios y las muertes dentro de los centros y hay gente que trabaja ahí que ha decidido ya no ir ha renunciado entonces las personas que administran tienen que contactar personal nuevo que es personal eventual que es personal que no conoce y están permanentemente enviando ese personal lo que significa mayor riesgo de contagio porque se sabe que como se contagian estos centros muchas veces es por el personal que sale otro problema que hemos identificado es que como no tiene capacitación el personal incluso la misma gente que está vendiendo cocineras choferes están entendiendo el virus de una manera diferente gran parte de la población boliviana es de pueblos indígenas originarios que entienden la enfermedad de otra manera no como entendemos la cultura occidental entonces están mirando la enfermedad de otra manera la están entendiendo de otra manera la están cuidando y la están enfrentando de otra manera y eso choca con la idea que tiene el centro mismo entonces no están cuidando las medidas de bioseguridad y bueno la sobrecarga de las personas responsables es increíble en estos días hasta el 25 de junio en 4 de los 60 centros de larga estadía en Bolivia habían ya fallecido 36 personas ahora son más de 40 tenían 56 casos confirmados de COVID y personas que presentaban síntomas por ejemplo en el asilo de Potosí eran tantos que el asilo entero se ha convertido en un centro de COVID y a las 4 personas que no dieron que dieron negativo a esas 4 las han sacado para ayudarlas de otro lugar porque el centro entero estaba contaminado entonces en esas condiciones ¿qué es lo que está pasando? lo que está pasando es que en este momento no hay una centralidad importante a quien reclamar no se puede de parte de la plataforma boliviana sobre envejecimiento hemos hecho cartas para el ministerio de justicia para las autoridades para que respondan de alguna manera para hacer protocolos no existen protocolos de bioseguridad entonces y no responden no están actuando yo digo por inexperiencia porque no saben qué hacer pero también porque es en Bolivia está todo muy muy enredado y es una ineficiencia terrible como se está enfrentando el COVID en general entonces resultó también que estos centros donde se ha dado el contagio y las muertes eran justamente los centros que la Defensoría del Pueblo los había identificado como los más vulnerables o sea no es que no se pueda ver es que no se está actuando como se debería bueno en ese ámbito podemos decir que el aporte de los centros el aporte tradicional que tienen de parte de la comunidad la relación que tienen con la comunidad es sobre todo una relación de donaciones de caridad o sea la comunidad los grupos de personas los jóvenes van a los centros de acogida para donar para ayudar a los viejitos a los abuelitos no hay una relación realmente real con la comunidad en cambio yo les quiero contar rápidamente qué es lo que ha pasado en la vivienda las dos viviendas comunitarias que están aquí en el barrio de la Zahuita de San Pajas estas mujeres aymaras que organizaron sus propias viviendas comunitarias hace treinta y tantos años ante la pandemia que hicieron emergencia reunión todos se reúnen colectiva y participativamente deciden que van a hacer en primer lugar quieren que se les explique bien qué cosa hay de este virus porque realmente la gente en Bolivia no cree que existe el virus entonces bueno les explicamos y cuando hemos explicado y ellos han entendido hemos tratado de hacer esa traducción de la manera a cómo ellos entienden la enfermedad a la manera como el sistema occidental lo está explicando y se puede se puede porque como en el mundo hay mara todo tiene espíritu entonces el corona así le llaman el corona es un virus es una enfermedad que también tiene espíritu es parte de la naturaleza entonces está viniendo dicen ellas a enseñarnos cosas nada viene de ganas ellas nos dicen que no se preguntan por qué por qué existe este virus sino para qué entonces dicen está viniendo para darnos lecciones y una de las primeras cosas que dijeron es que ah dicen el virus ha venido para que hagamos cuarentena ¿por qué? porque en la cuarentena estamos haciendo descansar a la madre tierra para eso ha venido para hacer descansar a la madre tierra y nos dicen también que el virus hay que o sea no les gusta esa ese lenguaje que usamos en occidente la guerra contra el virus atacar al virus terminar con el virus no ellas piensan que el virus se va a enojar si lo tratamos tan mal tenemos que tratarlo con un poco más de cordialidad invitarlo a que se vaya decirle ya ya hemos aprendido la lección por favor ahora dejarnos andate nomás vas a volver otro día pero no esa es la actitud ¿no? para el día 3 de enero que es 3 de mayo que estábamos en plena cuarentena ya se empezaron a pasar comunicaciones a llamarnos para decir que todos teníamos que hacer un ofrecimiento a la madre tierra para perdonarnos porque es la fiesta de la cruz y para el 21 de junio que es el día de el año nuevo de los pueblos indígenas también hay que pedir perdón a la madre tierra y hay que despachar al coronavirus hay que despacharlo de abuelo entonces cuando ellas decidieron cuando ellas entendieron más o menos este espíritu del corona con lo que es un virus occidental podía entrar a sus cuerpos podía ser decidieron hacer una cuarentena rígida no salir ellas decidieron no recibir visitas ellas decidieron y entonces no recibieron visitas y ahora último han decidido que no quieren donaciones no quieren que la gente vaya a donar listada porque en la donación entra el virus entonces ellas han decidido y por lo tanto se han sentido angustiadas y otra cosa interesante es que decidieron que si alguno si alguna se infectaba decidieron un cuartito pequeño para aislamiento cómo iban a cuidar todas desinfectándose con alcohol esas cosas tuvieron mucho cuidado pero dijeron que en caso de que alguna se infecte solamente una persona dijo había la posibilidad de que quisiera ir al hospital las demás dijeron no nosotros quisiéramos no ir al hospital aíslenos no queremos ir a pelear respiradores con la gente no queremos déjenos atardecer tranquilas y si el virus ha venido y nos va a tocar y nos tenemos que morir no queremos morir peleando con otros jóvenes por el respirador ni nada de eso queremos porque además le tienen un terror a los hospitales no entienden bien esa manera occidental de atender la salud bueno yo quería darles este pequeño panorama de lo que podría ser una alternativa en Bolivia que estábamos trabajando de viviendas comunitarias que son estos pequeños que viviendo en pocas personas pueden decidir sobre su vida sin necesitar que otros les estén juntando y bueno creo que más o menos he dado un pantallazo de lo que quería rápidamente pero gracias muchísimas gracias Mercedes pasamos ahora a bueno a las preguntas que nos han llegado a través del chat si les parece bien les voy leyendo las preguntas y algunas tienen un destinatario específico y otras preguntas son generales así que ustedes deciden quién quiere responder la primera pregunta es para Agueda Restaino y preguntan sobre si han pensado desde la Redam cómo abordar el tema del control de la sociedad civil de los residenciales de la restadilla si se ha considerado promover una asociación y o el relacionamiento de la comunidad con los residenciales el tema es que es muy difícil entrar en los residenciales para hacer un control lo podemos hacer a través de las denuncias que recibimos y los enviamos a las autoridades correspondientes pero no hemos podido lograr hacer una 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 inspección digamos así constante de los hogares eso es a través sólo de las denuncias que nosotros vamos recibiendo inclusive algunos de nosotros que hemos trabajado en hogares y encontramos por ejemplo cosas que que no que nos parece que están mal como la higiene la alimentación y otras cosas y no podemos entrar a ver esas cosas solamente a través de las autoridades que trabajan con el tema y en este momento nada de eso con todas las denuncias que hubieron ahora con el coronavirus no hemos podido hablar con las autoridades Perfecto muchas gracias Agueda y creo que es una muy importante pregunta para pensar en la relevancia que tiene el poder trabajar en ese sentido Paso a la siguiente pregunta que el destinatario es Feliciano Villar Fernando dice Feliciano comentó al final de su exposición sobre las experiencias de participación de la sociedad civil en España más sobre eso y en particular sobre la experiencia de los consejos de autogestión de residentes A ver si hablamos sociedad civil con independencia del control que ejercen las entidades bueno pues los gobiernos respectivos sobre las residencias obviamente eso también se puede considerar relación con la sociedad civil como estoy viendo si hablamos que las personas mayores participen de la gestión de las residencias que haya algunas cuestiones que puedan decidirse a partir de representantes de los propios residentes obviamente todo esto tiene bastantes limitaciones porque hay residentes cuyas posibilidades de participación son mayores y otros son menores pero en general yo creo que es una buena iniciativa la lástima es que es algo que no ni mucho menos está incorporado de manera general son experiencias muy puntuales por desgracia aunque sean esperanzadoras a veces también en algunas residencias hemos de tener en cuenta que la dirección no está mucho por la labor de dejar participar a los residentes porque los residentes se ven como las personas mejor dicho las personas que viven en la residencia se ven como pacientes en el sentido digamos fuerte de la palabra personas que simplemente reciben servicios pero que cuya digamos cuya capacidad de decisión y de participación por desgracia muchas veces ni siquiera se contempla yo creo que en este sentido también las asociaciones de familiares podrían tener o deberían tener un mayor protagonismo dentro de las residencias las asociaciones de enfermos de personas con demencias que son un que en países como el mío son bastante importantes y son un lobby que puede hacer ejercer cierta presión política además de esto yo creo que una de las funciones que está infradesarrollada es pues su participación porque no en en la toma de decisiones dentro de las residencias y en la apuesta por modelos más abiertos por modelos residenciales más abiertos hasta ahora que yo sepa al menos en España hay muy poco muy poco ¿Puedo hacer un comentario sobre este tema? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí perfecto No quiero comentar la experiencia de Chile porque los ELEAM de Chile tienen los consejos de residentes que se forman para para la vida cotidiana y asistí a uno muy divertido donde un ELEAM discutía si se iban a pagar o no porque eso lo tienen que pagar los residentes el cable para ver el partido de fútbol cuando Chile quedó segundo o primero en el campeonato de las Américas y entonces estaban divididos en dos los que querían pagar y los que no querían pagar por la transmisión por el canal especial y así discutían hasta el menú se reunían una vez por mes y era como una reunión de consorcio y discutían la vida cotidiana en los tres ELEAM que maneja el CENAMA en Chile es norma y funciona muy bien muy interesante muy lindo los temarios se organizan son normas de convivencia yo también quisiera hacer un comentario en relación a eso porque me parece que la dificultad está en el modelo ¿no? ¿de dónde nace el modelo el modelo geriátrico el modelo de las residencias en Europa incluso en Uruguay como nos contó Robert es un modelo que sale del hospital en Bolivia cuando empezamos a discutir este asunto ya hace unos dos años se empezó a normalizar a mostrar había el reglamento para el funcionamiento y todo nosotros que tenemos estas viviendas comunitarias no sabíamos que éramos nunca dijimos que éramos ni residencia ni nada pero empezaron la ley empezó a querer meternos dentro de lo que era una residencia pero no entrábamos porque es una este es un modelo comunitario las personas mayores se reúnen y deciden no solamente el menú deciden todo deciden el funcionamiento la administración administran por turnos es un modelo porque no nació del modelo de hospital nació de cuatro viejitas aymaras que lo que querían era vivir juntas y hacer una casita para vivir ellas ni por si acaso se les pasó en la cabeza que tendría que haber médico ni nutricionista nada de eso entonces lo que hemos hecho en Bolivia es empezamos queriendo que haya un reglamento para residencias comunitarias que no son ni privadas ni públicas entonces era una alternativa hacemos una reglamentación y entonces va a haber residencias públicas privadas de convenio y comunitarias y entonces esto podía entrar pero después decidimos que mejor no junto con los con los con las autoridades mismas del viceministerio de igualdad de oportunidades decidimos que era mejor darle otra denominativo y que sean viviendas comunitarias o sea que en Bolivia puede existir el modelo de la residencia de acogida de larga estadía privada como hotel y lo que sea pero la vivienda comunitaria es otra cosa que no es el modelo sanitario entonces creo que en eso en eso radica un bueno una vivada que hemos tenido en Bolivia para hacerlo así porque si no terminamos en el modelo en el modelo de las residencias que es un modelo más bien hospitalario y es difícil ahí lograr la participación ¿no? Muchísimas gracias Mercedes no sé si alguien más quiere agregar algo al respecto de este punto si no pasamos a la siguiente pregunta me permite como no Aira adelante me quedé con esta cosa de que uno no contesta definitivamente bien a la pregunta porque no tenemos una incidencia pero si hemos tenido un trabajo en conjunto con IMAJORES con el instituto en el cual hemos sabido cómo han ido haciendo los controles y la regulación el problema es que en nuestro país existe una ley donde el Ministerio de Salud Pública era el que toma el control de los hogares y no permite que la sociedad civil sin ser familiares o mismo los que somos animadores gerontológicos y trabajamos en nuestros hogares no podemos incidir en esas cuestiones pero si el Estado a través de IMAJORES tomaron una cantidad de fueron controlados unos cuantos residencias pero se controlan en si tiene médico o en si tienen pero no creo que quiero tomar una frase de Robert el tema de la vida no tomado yo lo anoté porque me gustó el derecho no a la vida sino pensar en la vida con dignidad entonces ¿qué pasa? ahí no hay un control de las personas porque la mayoría son personas que no no se les preguntan cómo están cómo se sienten y muchas veces la familia ni los visitan ni los dejan de lado hay departamentos como colonia que hay bastante control en los hogares pero no con una participación activa desde la red perfecto muchas muchas gracias Agueda y la la siguiente pregunta se vincula se vincula con lo que estabas comentando y la coloca Mirta que durante la la envió durante la presentación de Robert pero es una pregunta que la puede contestar Robert o dirigida al panel también que dice cómo se logra llegar al mercado o al gobierno con la idea de que hay que cuidar la vida cuidando la dignidad bueno yo no sé creo que estaría bueno esta pregunta creo que va para todos y seguramente me gustaría escuchar que tienen nuestros compañeros compañeros para decir pero yo creo que esto que estamos haciendo ahora es parte de eso por lo pronto me parece que es poner sobre sobre la mesa esto justamente no esto poder generar pensamiento cosas que tenemos muy naturalizadas yo creo que a nosotros nos ha impactado enormemente esto de la suspensión de visitas sin que a nadie se le mueva un pelo y es más recomendando pero incluyendo a los propios familiares recomendando la suspensión de visitas y no claramente habrá de todo tipo de casos pero me parece que yo estoy convencido por lo menos de lo que he visto que no es por una negligencia o por hacer mal al contrario es por hacer un bien supuestamente y ahí es donde uno puede pensar el tema y atrogénico en términos médicos o sea el efecto nefasto que tiene una acción de querer hacer un bien y todos los efectos nefastos en esa acción de hacer el bien que se derivan yo que sé es como bueno no te vas a morir de coronavirus te vas a morir de depresión pero bueno que vas a hacer lo estoy lo estoy como simplificando mucho pero para que se entienda yo creo que hay que poner sobre la mesa esto de que los griegos los antiguos griegos estamos hablando 2500 años atrás pero tenían para la vida tenían como dos términos dichos en castellanizados el SOE y el BIOS el SOE era la vida orgánica el BIOS era la vida política el SOE es cualquier vida cualquier elemento del organismo lo que nos hace seres humanos lo que nos hace personas son la vida política o sea la dignidad el poder intercambiar y coexistir con otros y la dignidad insisto la dignidad tiene que ver no lo digo yo lo dice la OMS claramente la dignidad tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones de la persona en todos los aspectos que atañan a su vida y las distintas convenciones lo que plantean es que ese derecho se debe de garantizar aún en aquellas personas que tienen disminuida esa capacidad como podían ser unas personas con trastornos cognitivos o como también podían ser niños por ejemplo o como podían ser personas con discapacidad donde hay que buscar la forma de que la persona en función de sus capacidades pueda tener derechos de decisión y expresar su voluntad entonces yo creo que ¿de qué vale la vida física sin la vida psíquica? y lo que hay es como decía Mercedes acá hay un sistema de significados de convencimiento de que la vida física en sí mismo es algo que va más allá claro me pueden decir ustedes si no hay vida física no hay vida psíquica sí también es cierto ahora como decían las agüichas yo tengo derecho también a elegir qué quiero hacer con mi vida y creo que ahí qué distinto hubiera sido el mensaje si en vez de suspender las visitas el mensaje hubiera sido el cuidado responsable el cuidado responsable porque es cierto hay un tema de cuidado de los demás de uno mismo y de los demás pero qué distinto hubiera sido capaz que estamos en occidente por eso a mí me quería escuchar el planteo de Mercedes porque ella desde la cultura aymara siempre nos plantea una visión bien distinta capaz que la metáfora de guerra que empleamos continuamente en occidente no nos sirve capaz que la metáfora esa que dicen las agüichas de danzar con esto es más apropiada para gestionarlo pero bueno por ahí muchísimas gracias Robert Nelida yo quería decir quería decir algo en Argentina en particular en Cava que es la jurisdicción más longeva de Argentina se planteó hasta una prohibición de salida de los mayores de 70 años y que además iban a ser pasibles y si salían en la calle y los encontraba un policía no sé de hacer trabajo comunitario con lo cual no sabíamos a dónde había que ir bueno fue tal duró qué te puedo decir 12 horas porque se levantaron todos los intelectuales toda gente mayor de 70 años y fue tal que por supuesto la medida quedó ya por supuesto Merkel había dicho que consideraba que no era ético cualquier discriminación basada en edad pero lo que quiero decir además es que en esta cosa de las cuestiones de servicios centrados en las personas lo principal lo primero que se dice es que la persona tiene derecho a asumir riesgos justamente la protección como idea digamos es tomar el control del otro y el derecho humano en alienarles es controlar la propia vida y en ese sentido yo disiento un poco con el texto de la convención interamericana porque ese derecho es de toda persona adulta cuando llega a la mayoría de edad y no se pierde hasta el fallecimiento y es más si uno deja un testamento que era hasta después de fallecido se ha perdido la noción en nuestras sociedades y creo que es más que nada en América Latina el problema de que con la edad se pierden derechos y se pierden discernimientos en ese imaginario estamos la otra cosa que quiero enfatizar a raíz de lo que decía Mercedes es que efectivamente en viviendas en tipo de comodato comunitarias etcétera no hay dependencia es para personas autodependencia el problema de las residencias geriátricas si estuvieran bien focalizadas es que es para la alta dependencia en realidad todos los estudios muestran que vivir en la comunidad es más eficiente con niveles de dependencia leve a moderada pero en la alta dependencia donde hay necesidad de cuidados complejos es más eficiente la institución colectiva entre otras cosas porque garantiza socialización cuidados complejos mejorados y ahí viene la variante sociosanitaria que no es medicinal geriátrica pero si es cuidado porque incluyen hasta el cuidado paliativo en la residencia fallece la gente y entonces en ese gradiente de cuidados por eso es centrado en las personas pero con enfoque sociosanitario porque si no tienen esta necesidad de cuidados sanitarios pueden vivir en su casa perfectamente recibiendo el apoyo que necesitan para la plena autonomía ya si hablamos de una residencia estamos hablando de necesidad de apoyos más importantes y por supuesto en una vivienda o en una situación para la pobreza que yo ni siquiera tiene que haber un reglamento o salvo el de la hotelería común que hay en cualquier ámbito colectivo de vida digamos pero no de ninguna manera de tipo de residencia basada en la edad seguro que no así que sí realmente con esta pandemia hemos visto un retroceso muy grande se ha vuelto por lo menos en el caso de Argentina a hablar de los abuelos algo que ya estaba que ya no existía más en los medios de comunicación los abuelos que están acá quiero decir que había un retroceso impresionante pero me parece que justamente ese es el papel de la sociedad civil el papel de nosotros mismos poniendo los límites ¿no? muchísimas gracias Nélida le paso la palabra a Águeda que está levantando la mano yo quería comentar justamente lo que dijo la compañera argentina recién cuando se visualizó los problemas de la pandemia en los hogares de ancianos y en distintos lugares se habló de los viejitos de los abuelitos y se pierde esa cosa tan importante de que somos seres humanos con derechos y que tenemos derecho también a la autodeterminación ese hecho de que no pueda ir la familia y una persona con problemas cognitivos lo ve a la distancia qué es lo que pasa qué es lo que pasa qué es cuál por qué motivo esa gente me abandonó del todo esa familia me dejó ¿no? todo eso y yo creo que acá está el tema del distanciamiento y el bombardeo de información porque ese afectar la vida cotidiana es la situación el pensamiento y la emoción no se trabaja sobre nuestras emociones ¿qué siente la persona en ese momento de la pandemia en situación de soledad? no se trabaja no hay una regulación de emociones y entonces se vuelve a los mitos y a realidades anteriores y no a la actual creo que ahí está todo el proceso me encantó toda la la definición de los expertos porque realmente uno siente qué es lo que pasa en otros países como me decía cuando cuando habló ese billar de España y dijo la cantidad de personas fallecidas mayores de 65 esas personas que fallecieron pudieron decidir si querían el coronavirus o si querían morirse de ansiedad qué pasó qué pasó antes qué necesitamos bueno perdón gracias puedo decir una cosita más creo que esto de la dignidad está íntimamente relacionado con la participación en este momento a mí yo digo qué 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 civilización somos que hemos creado unas residencias unos lugares donde las personas mayores van tienen que ser atendidas y no tienen un un directorio una una organización de ellos que pueda decidir cómo cómo puede ser difícil si lo primero que se le puede ocurrir a cualquier persona trabajando en un en un centro de larga estadía llega a la pandemia llega qué vas a hacer lo primero que se te ocurriría a cualquiera que se le ocurra es ir y hablar con ellos no decirles miren estamos en qué hacemos cómo hacemos cómo pero no esperar que todo venga de afuera es otra vez el modelo no incluso los residentes los que están viviendo en estos centros están esperando que venga la norma están esperando que alguien decida por ellos y ahí es donde está la dignidad porque por ejemplo las sahichas decidieron que no querían tener visitas ellas decidieron porque ellas dijeron que no querían visitas ni donaciones pero no hubo ningún problema porque fueron ellas las que decidieron y de la ventana hablaban con todos los vecinos que pasaban tampoco o sea porque es lo más importante es la participación incluso personas con problemas de demencia con problemas con cognitivos graves pueden expresar lo que lo que están sintiendo cómo se siente y todo eso es lo primero que se debería tomar en cuenta entonces la participación yo creo que es para los nuevos modelos en esta época nueva que estamos entrando a definir a redefinir a reconceptualizar todo los nuevos modelos de residencias de larga estadía deberían obligatoriamente tener una organización de ellos ahí adentro no sé sindicato asociación que cosa sea pero no solo de los familiares sino de ellos mismos ahí para escucharles todos los días todo lo que quieran decir porque es su vida y es su lugar y yo creo que ahí se acaban los problemas de dignidad porque ellos decidirían las cosas muchísimas gracias Mercedes no sé si quieren comentar alguna otra cosa al respecto si no pasamos a la última pregunta nos están quedando unos 15 minutos de encuentro la pregunta tiene que ver con la evaluación y el control ciudadano de los establecimientos de larga estadía y es dirigida a Nélida y dice en el contexto de vulneración de derechos de las personas mayores que describió Nélida refiriéndose a violencia patrimonial sujeción química o física internación con engaños etcétera ¿cómo piensan la intervención del psicólogo allí? ¿qué instrumentos y de qué tipo han utilizado para detectar e intervenir en este tipo de situaciones? Lo que pasa es que es una matriz que tiene que ver con la idiosincrasia de América Latina tenemos un código de códigos civiles familistas que lamentablemente perjudica sobre todo a la persona mayor que pierda el cónyuge si es que la vivienda el bien patrimonial era una sociedad conyugal al morir uno de los cónyuges y al ingresar los hijos en la disputa de ese patrimonio ahí aparecen cosas de abuso financiero que son que exceden el ámbito de la psicología porque ya van al tema de los intereses por ejemplo nosotros tenemos el 40% de nuestra fuerza de trabajo en el mercado informal que no tiene acceso al crédito y tenemos abusos sobre las jubilaciones y pensiones de los mayores y le sacan créditos de ANSES que es la entidad de la seguridad social para comprar la moto el terreno esto y lo otro y la persona mayor te dice no, no pero él paga sí, sí pero un día no paga y le descuentan la jubilación a ellos es decir que hay un sistema que permite el abuso financiero sobre los mayores y la principal perjudicada es la mujer de edad extrema porque mientras la mujer es joven en la vejez joven y mientras vive el marido apoyan a los nietos apoyan son un elemento fundamental de la reproducción doméstica del grupo más joven pero ni bien fallece el marido y la mujer que tiene más carga de dependencia pierde una habilidad para la actividad instrumental de la vida diaria ahí aparece el problema y está dentro del ámbito familiar yo he visto muchas muy buenas intervenciones psicológicas por ejemplo en Chile hacen unos talleres en centros diurnos sobre negociación y defensa sobre todo para la violencia familiar porque ojo vos también te podés levantar pero tener lugar a situaciones de violencia familiar no es fácil entonces ellos han hecho hacen una serie de talleres de fortalecimiento de las capacidades para defender intereses para negociar sin llegar a situaciones de conflicto bastante interesantes digamos yo he visto algunas me parecieron muy interesantes pero ahí hay todo un problema que es típico de América Latina donde por lo menos en países como la Argentina donde además hemos tenido movilidad social descendente entre las generaciones entonces hay una tendencia a necesitar los bienes de los mayores porque las generaciones que siguieron estuvieron peor que la de las anteriores en el caso de la vivienda es innegable hay menos acceso a la vivienda que la que tuvieron las generaciones actualmente envejecidas entonces ahí hay una presión que es muy difícil de vencer se necesita un movimiento ahí sí que las organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores tienen que hacer mucho trabajo porque hay problemas legales hay problemas de violencia y hay problemas de defensa de derechos humanos es interdisciplinario no solamente psicológico y los talleres psicológicos que mejor vi que funcionaban eran aquellos que enseñan cómo lidiar en situaciones de conflicto defendiendo derechos sin necesidad de oponerse por el lado de la negociación Muchísimas gracias Nélida Robert quiere le paso la palabra a Robert No que capaz que en función también de la pregunta yo creo que en realidad más allá de qué hacen o cómo funcionan los psicólogos o qué hacen o cómo funcionan los médicos los trabajadores sociales yo creo que acá lo central es no tanto el equipo los técnicos en sí que es cierto tenemos un rol jugamos un rol pero creo que estamos muy sobrevalorados en los hechos la propuesta de residencial que tenemos al día de hoy de modelo de residencial ahí hay una una tesis doctoral la tesis doctoral de Mariana Aguirre que está disponible ahí en formato abierto en internet en Polibri es muy interesante porque muestra cómo en realidad este modelo al que hemos llegado y que tanto criticamos está impuesto desde el saber técnico desde el saber experto porque el saber experto y técnico no deja de responder en definitiva a determinadas comunidades intereses formas grupos etcétera la ciencia no es algunos la quieren presentar como que fuera algo objetivo o que esté más allá de las relaciones de poder que se van dando entonces yo creo que más allá de de qué hace qué profesional me parece que lo importante es el modelo que se orienta a esto me parece que primero que debería de está bien que haya una dirección técnica o que haya una dirección que que pueda que pueda gestionar ahora esa dirección puede ser técnica o puede ser una dirección de un grupo de personas o o sea creo que hay que repensar todo el modelo y sacarlo de ese modelo de 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 saber experto este y poder poner el foco ahí entramos en disquisiciones teóricas propias de los académicos que no voy a aburrir a todo el mundo con eso pero bueno se habla mucho de de la atención centrada en la persona habría que ver si eso es un modelo más individual más colectivo si somos individuos o somos no sujetos en una en una trama de relaciones etcétera pero me parece que más allá de esas discusiones el tema está en cuál es el enfoque y el enfoque claramente debería de ser desde desde la participación la dignidad de las personas de las propias personas que por eso nos interesa mucho algunos se han reído cuando decimos ahora que estamos convocando para el próximo taller a residentes a futuros residentes y a familiares ¿no? porque nos dicen ¿cómo? ¿por qué no convoca a familiares? sí, claro que queremos que vayan familiares pero ojalá yo no sé qué suerte vamos a tener no sé si va a venir alguien al próximo encuentro de la semana que viene pero pero estamos convencidos de que debería ser así este y después en cuanto al saber profesional técnico más allá de qué hacemos los psicólogos yo creo que estaría bueno pensar en términos de equipo interdisciplinario para apoyar en lo que sea necesario sobre todo en situaciones como Nélida nombraba situaciones de dependencia y de dependencia severa donde es muy distinto sin duda ¿no? es como uno de manejarse y qué potencialidades y qué posibilidades hay pero yo lo pensaría en términos de equipo interdisciplinario y no orientado desde una disciplina sino desde las propias de las propias necesidades o desde las propias orientaciones que vayan marcando las personas que están ahí que son las destinatarias de esto y que son las que deberían de poder decidir yo creo una última cosa en torno a esto que capaz que hoy en la presentación mía quedó un poco perdida nosotros tenemos acá en el país también un modelo de hogar ¿no? por ahí se nombró la gente del departamento de Colonia que tiene un importante desarrollo donde los hogares están administrados por comisiones de personas de la comunidad que es un modelo bien interesante ¿no? y en general está vinculado a la esfera pública sin fines de lucro tal vez es algo también a pensar dentro de los propios modelos a desarrollar pero claramente necesita un apoyo ¿no? necesita una política de apoyo y nosotros también en relación a lo que planteaba Marcel yo no quiero soslayar esto estamos en un momento de cambio político importante y veníamos avanzando con un sistema de cuidado autónomo que nos vienen de otros países a consultar por eso y las últimas decisiones que se han tomado en torno al sistema de cuidados han sido de retroceso entonces yo quiero llamar la atención sobre eso también ¿no? se lo ha degradado se lo ha juntado a una comisión de discapacidad y entonces bueno yo creo que tenemos que también y estoy muy consciente de lo que estoy diciendo tenemos que lo político no va por fuera de esto esto es político ¿no? pero no político partidario es político de políticas de organización de la vida de la gente y qué lugar toma la gente en esas decisiones políticas muchísimas gracias Robert le paso la palabra a Agueda y vamos haciendo la última ronda de respuestas antes de cerrar bueno sí un poco que también nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente cambiar también nuestra actitud de 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 los límites porque si no ponemos los límites cuando llegamos a una determinada edad somos este somos el juego de de las partes económicas y ahora justo lo lo mencionó Robert antes de que yo pedí la palabra Robert mencionó el problema de que tenemos que tomar conciencia nosotros lo que está pasando porque no puede ser que un sistema nacional integrado de cuidados que viene con una ley y que es lo que nos ha ayudado a salir adelante más allá de las carencias de lo que puede tener que un político diga que el sistema nacional de cuidados es para la gente rica y no para toda la población y además unirnos con el pronavi que es un programa nacional de discapacitados y confunden lo que es discapacidad con dependencia es decir no saben perdón acá me vino lo que siento adentro nos toman a los hijos como éramos antes quédate ahí sentado en la plaza eso y el otro y no entienden que nosotros no somos que entendemos bien lo que es una dependencia severa leve o modelada y lo que es una discapacidad que son dos cosas diferentes no pueden unir eso no pueden sacarnos al instituto nacional de las personas mayores que nos asustían con sus técnicos y ayudaban en todo esto entonces en este momento yo me siento este muy me siento líder digamos así de las personas mayores y estamos tratando de que nos de que se entienda que la participación no es solo estar en un coro estar en un grupo de teatro o en eso sino en sentir que podemos decir como decía la compañera de Bolivia decidir lo que nosotros queremos queremos y por eso insistimos en que la red tiene que crecer y nos vamos a apoyar en el Ciel que es una de las partes de la UDELAR para que nos colaboren y nos ayuden técnicamente a salir adelante se salió todo de muchísimas gracias Agueda no sé si alguno de los participantes quiere hacer algún otro comentario yo quiero quiero agregar algo justamente a raíz de esto porque el tema era el papel de la sociedad civil yo creo que acá lo que hace falta es la abogacía por los derechos de las personas mayores y para eso tiene que fortalecerse la sociedad civil empezando por los protagonistas es decir las mismas personas mayores defendiendo sus derechos defendiendo digamos ahora está sobre la palestra el feminismo la violencia de género etcétera no está visibilizada como corresponde la violencia sobre las personas mayores los abusos financieros que es la principal forma de violencia que se ejerce según Naciones Unidas sobre las personas mayores y digamos además esto que decía Robert sobre la experiencia de Colonia lo que hay evidencia y hay evidencia fundada es que las mejores residencias geriátricas y las mejores instituciones son las que gestionan organizaciones sin fines de lucro donde hay lucro comercial la calidad baja ¿por qué? porque el afán de lucro atenta muchas veces contra la calidad del servicio hay mucha experiencia internacional aún en países de los más desarrollados y de los más capitalistas con organizaciones sin fines de lucro gerenciando instituciones de larga estadía las he visto en Suecia las he visto en Canadá las he visto en Chile las he visto en Inglaterra y agregan un componente distinto agregan un componente distinto a la gestión agregan otro tipo de gestión yo creo que hay que desarrollar al tercer sector prestando servicio y abogando por los derechos de las personas mayores es como un movimiento que tiene que ser visualizado y creo que la sociedad civil la organización de las mismas personas mayores es un factor clave Muchísimas gracias Nélida y bueno vamos a entonces no sé si quieren hacer un comentario de un minuto porque estamos un poco sobre la hora feliz Yo quería agradecer una vez más en este caso a mis compañeras y compañeros de panel suscribo prácticamente todo lo que han dicho hay un aspecto que ya no se ha comentado demasiado que yo creo que es importante también hemos de trabajar en la valoración social del cuidado yo creo que se valora muy poco el cuidado y una muestra clara es lo que valoramos a las personas que ejercen tareas de cuidado en primera línea de trinchera en las residencias de mayores Robert ha dicho que los técnicos estamos sobrevalorados yo creo que estamos sobrevalorados también por este por este lado quien lleva a sus espaldas el mayor peso son los lo que aquí llamamos gerocultores o auxiliares de geriatría que son los que ayudan a los mayores en sus tareas del día a día cobrando muy poco y ese muy poco que cobran es una señal de que realmente es un trabajo que no está valorado parece ser que cualquiera puede cuidar que todo el mundo sabe cuidar por defecto y que no y que ha de ser algo que uno haya de hacer por amar al arte cuando obviamente no es así yo creo que hemos de profesionalizar el cuidado valorarlo en su justa medida aumentar los salarios aumentar las ratios de personas y el cambio de modelo viene también por ahí por valorar a quien realmente ofrece los cuidados en las residencias son ellas y ellos los que tienen que formarse y avanzar por las líneas que mis compañeros han comentado Muchísimas gracias Feliciano Una última un comentario de Mercedes ¿Tenés el micrófono apagado Mercedes? Sí Sí Solo quería agradecer la oportunidad de haber podido empezar esta conversación que me imagino que va a empezar a crecer y crecer y se va a discutir más en todos los países y en ese sentido yo diría qué suerte que tenemos los bolivianos que recién estamos empezando a crear nuestro sistema de atención de cuidados de larga estadía porque vamos a aprender de todos ustedes y empecemos y empecemos con un nuevo modelo hay que plantearse ya tengo apuntadas las cosas que dijimos entonces creo que es importante seguir discutiendo muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos también quiero agradecerte Carolina por todo tu esfuerzo y por estar en este panel que me encanta poder compartir cada tanto con gente que tiene nuestras mismas inquietudes realmente un gusto muchas gracias Águeda muchas gracias Mercedes Nélida Feliciano y Robert realmente creo que fue un encuentro muy rico y tenemos la cita entonces la semana que viene el día 15 de julio para este encuentro que va a ser por inscripción previa hay un formulario que pueden llenar que está disponible en la página del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento la dirección es www.cien.ei.delar.edu.uy y la idea es seguir continuar trabajando hacer un encuentro que sea un encuentro de trabajo donde participen donde esperamos que residentes de establecimientos de larga estadía nos acompañen donde nos acompañen los familiares de personas que están en establecimientos de larga estadía y los interesados que quieran y que se sientan involucrados e interpelados por este tema para pensar en esta posible organización de una red de algún mecanismo para la organización y la efectiva participación de las personas en la gestión de los establecimientos y en el fin en la gestión del cuidado bueno muchísimas gracias a todos y bueno nos vemos en futuras ocasiones que pasen muy bien muchas gracias chao gracias 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 gracias